Os habéis acercado A Sion el monte de Dios La celestial Jerusalén Morada del alto Avanza los niños Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Vamos integrándonos de cuatro en cuatro Por favor les pido que nos recorramos un poco más Y hagamos desde este caminar una verdadera procesión Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Al haber encontrado este reino que no pasará, adoremos a Dios eterno Rey. Con reverencia, asombro y gratitud, cantada, aleluya, cantada, aleluya. Cantada, aleluya, cantada, aleluya, cantada, aleluya. 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 Aleluya.